¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué pasa? ¿Que estos son bronzas o qué, tío? ¿Qué me estás contando? Nada, lo peor que esta se escapa... ¡Ah, qué asco! ¡Nami y sus putos eals! ¡No, espera! ¡Ah, no, no, no! Lo he dicho. ¡Sus putos eals! Fuera broma. Este cariño a lo tonto intimida. ¡No! Me pilla la muy puta. ¡Fua! Que agita muchísimo este cariño. No sé cómo lo hace, tío. Venga, oportunidad de oro. Venga, una cae. Va, perfecto. Al menos esta cae ahora. ¡Pero qué cojones hace Kha'Zix aquí, tío! ¡Fuck! ¡Ah! Un segundo más y me podría haber activado el escudo, tío. Venga, Lucian. Demo esta que eres un machote. Venga. Que no se te escapen. ¡Va! ¡Venga! ¿Qué te los puedes llevar, tío? ¡Fuck! ¡Pero no te metas ahí! Ese está muerto. ¡Ja, ja, 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 ja. Por nada. Toca ir para línea. ¡Qué remedio! ¿Qué cojones? ¿Aún sigue Kha'Zix aquí? Esa pupi, chaval. Muy buena, joder. Muy buena. Un 10. Te doy un 10, hija mía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué empotrada, por Dios! ¡Dios! Venga, a ver si lo pillo. ¡Ah! ¿Por qué poquito? ¿Qué cojones hacen a mí aquí, tío? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones hace ahí? ¡Venga, Lucian, dale con un tiro! Muy buena ahí Venga, venga, venga Que nos quitan el dragón Venga, Belkoz Muy buena ahí Por qué poco, chaval Dios Por qué poquito nos llevamos también el dragón Si es que lo he dicho, es que les he avisado Y es que les va a meter un Bukake Ay, Belkoz Venga, aguanta, que ya estoy ahí Toma escudo, Dios Qué poco le ha quitado el... Bueno, de momento, ¿vale? Qué poco le ha quitado Yasuo, de momento O sea, que te crees tú que te escapas, campeón ¡Ah, al final ha terminado muriendo! ¡Uh, que salen estos de aquí! ¡Uf, casi me pilla! ¿Cojones? ¿Tenéis para arriba? Vale, Kirelia es un kill asegurado Pero, ¿de verdad que no defendéis medio? ¿De verdad que sois tan jodidamente imbéciles? Bueno, pues adelante ¡Vamos, espartanos! ¡Empuja! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Madre mía! Nos han regalado, pero lo que se dice Regalada, pero de tal manera Dos torres, tío Bronzas Madre mía Yo sí entiendo mucho, Belkoz ¡Haya! Venga, Pupi, desgástalas Dios, me voy a ganar en el infierno Pero me da igual ¡Haya! ¡Luli, se libra! Muy buena, eh Pues a lo tonto nos ha ido mal ¡Oh, por Dios, que soy muy joven, Pomerín! ¡No, déjame! ¡Eso! ¡Déjame! ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué chetada de persona! ¡Venga, Pupi! ¡Que tú puedes con todos! ¡Venga, demuestra que eres chetísima! Bueno, hay que admitir que el tío sabe Sabe lo que hace, ¿vale? Espérate tú, pero... Espérate, espérate, espérate Os estáis acercando con esa vida ¡Pumba! ¡Uno menos! ¡Joder, con Pupi, tío! ¡Madre mía! A ver... Sí, me voy a comprar ya la mascarita Porque si no... Espérate, que este se hace un triple ¡Uf! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dios, que se la carga a la Nami! ¡Dios! ¡Qué chetada de pago, tío! A ver, si no creo mal, está por aquí, Kha'Zix Míralo, ahí está, tío ¡Toma! ¡Lul! ¡Lul! ¡Vamos! ¡Vamos, Pupi! ¡Que tú y yo podemos con ellos! ¡Venga! ¡Dios! Creía que no le iba a dar con el escudo ¡Guau! ¡Ay, muy buena! ¡Joder! Vamos a pillar a esta primero ¡Dios, el Karim! ¡Joder, joder! ¡Dios, lo que quita! ¡Déjame pa! ¡Dios! ¡Allá! Bueno, menos le he dado a uno Espérate tú, que van a terminar muriendo todos por tontos O sea, de perder a ganar ¡Toma ya, chaval! ¡Ukaracha salvaje apareció! Estoy jodido ¡Tío, sí! ¡Muy bien! Estáis pusiando muy bien por el medio Pero es que este me... ¡Puf! ¡Has lo dicho! ¡A mi pan! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Déjame, puta! ¡Ukaracha! ¡Eh! ¡Me he liberado! ¡Que me he liberado! ¡Ja, ja, ja, ja! Lucian, que estás en peligro ¿En serio? ¿Se tira? ¡No! ¡Venga, trinque! ¡Así lo vemos! ¡Va! ¡Venga, venga! ¡Que lo matamos! ¡No! ¡Ya sugo! ¡Es aus! ¡Es aus! ¡Es aus! ¡Dios, lo que quita este hombre! ¡Aunque mejor dicho, lo que quita la Pupi! ¡Se la ha matado de una fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, acá los pillamos! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Los que faltaban! ¡Venga, Belkoth! ¡Aguanta ahí! ¡Venga, que a este nos lo llevamos! ¡Ahí estamos! ¡Dios! ¡Pero Mordekaiser tiene a Pupi! ¡No! ¡Belkoth! ¡Dios! ¡Mira que te he avisado, eh! ¡Bien! ¡Los he pillado! Bueno, he pillado al más peligroso ¡Dios! Y ahora salta la cucaracha para aquí ¡Madre mía! ¡Belkoth! ¡No, pero no te puedes hacer eso, hijo mío! ¡Joder! Ok, espérate ¡Estos se nos tiran, eh! ¡No, Irelia! ¡Fuck! ¡Venga, va, va, va! ¡Oportunidad, venga, va, va! ¡Dios! ¡Qué última! ¡Oh, qué última fail ahí, tío! Lo peor es que ha salido en cierta manera bien O sea, no me quejo ¡What the fuck! Ok, espérate Estos se han escapado para abajo ¡Espera! A ver si pillo este ¡Ah! ¡Joder! Un poco más a la derecha Fíjate Están rompiendo los inhibidores ¡Qué cabrones, tío! ¡Ah! Fijo Que no nos da tiempo a llegar Nah Romperan eso y saldrán pitando de aquí Echando virutas Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? ¡No, espera! ¿Que van a por el siguiente? ¿En serio? ¿En serio que son tan imbéciles? Bueno, Lucian Tú te encargas de esa Y nosotros de esta ¡Venga! ¡Que nos escapen! ¡Va, va, 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 va! ¡Venga, Pupi! ¡Dios! ¡La Nami tanque! ¡Pupi! ¡Pon el freno! ¡Pupi! ¡Oy, qué suicida que es! Menos mal que aguanta un montón Por su pasiva, tío ¡Dios! ¡Qué mierda! Tenía la pasiva ¡Venga, Pupi! ¡Que tú aguantas! ¡Va, va, 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 va! ¡Dios! ¡Puta, Yasuo! ¡Esaus! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Zenia! Toma, jódete Aún edé en tu preciosa cara de cucaracha ¡Dios! ¡Qué mierda le he quitado! Me encanta la risa macabra de Lux O sea, es que es La mejor de las mejores ¡Dios mío! Pues nada, chicos Ya hemos terminado Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Comentar, suscribiros y esas cosas O sea, todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y se felices muy adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!